Lo que seguramente vamos a pedir todos los gobernadores es una compensación vía el fondo de ATN o vía alguno de otros fondos específicos. ¿Alguna medida puntual? Que está en la ley. Lo vamos a analizar ahora, ¿no? Lo vamos a analizar ahora. ¿Retenciones? Pero fundamentalmente nosotros hemos ido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación recién. En estos momentos se está llevando adelante entre la provincia de Neuquén por un lado y la provincia de Río Negro por otro lado. Una medida cautelar pidiendo la inconstitucionalidad del decreto de Inicidad de Urgencia que fijó un precio especial para el petróleo en boca de pozo, para el dólar del petróleo en boca de pozo. Así que en ese aspecto estamos yendo a la justicia. En el aspecto que tiene que ver con el resto de los impuestos los vamos a conversar con los colegas gobernadores. Estamos pidiendo que se retotraiga y que se deje al mercado de gas y de petróleo tal cual estaba anteriormente, ¿no? Mientras tanto esperemos que el gobierno la próxima semana, tal cual lo dijo ayer, presente varias alternativas a los efectos de poder cumplir con el mismo objetivo que es el congelamiento de nafta. Claro, esto también que tanto Neuquén como nosotros estamos de acuerdo en el congelamiento de los combustibles porque consideramos que es una herramienta importante en la baja, en el mantenimiento de la inflación, pero no a expensas únicamente de la provincia como está pasando ahora.